Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Hay mucha información económica, un ratito vamos a contar cómo debutó el dólar soja a 2, ayer habíamos anticipado, con mucho ingreso de dólares, cuánto quedó para el Banco Central, una luz de alerta nuevamente sobre la deuda en pesos y qué cambia y qué no cambia en el escenario para los próximos meses, así que en un rato vamos a contar efectivamente cómo está funcionando el nuevo dólar soja, fundamental para cerrar el año con la reserva del Banco Central y tratar de transitar el verano sin una nueva crisis. Pero vamos a contar qué está pasando, en este momento el dólar blue está en 217 pesos, ahora vamos a actualizar los datos. no se ha movido mucho en esta semana, llegó a 3.20 el viernes y estuvo estabilizado y tranquilo el mercado de los dólares libres, lo mismo con el contado con liquidación y el dólar MEP, así que en un rato vamos a contar cómo sigue la película. Obviamente la noticia política del día pasa por las palabras, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el ámbito de tribunales, en la causa Viadelguidad, en su última locución o su descargo, creo que es la tercera vez que habla en la causa Cristina, pero esta es la última, antes del veredicto que va a dar el tribunal en esta causa en la cual Cristina está acusada por el fiscal de asociación ilícita y defraudación al Estado, la conocida como causa Viadelguidad. Fíjense el tono de Cristina Fernández de Kirchner, un tono que viene mostrando ya desde hace tiempo respecto a la justicia, pero cómo ya plantea directamente una defensa política de su situación. Fíjense el tono cuando habla de que está en realidad está ante un tribunal, un tribunal oral de la democracia, con todos los mecanismos legales, institucionales, constitucionales, pero ella plantea que está frente a un tribunal de fusilamiento, un pelotón de fusilamiento. Entonces creo que esta suerte de pelotón de fusilamiento tiene por objeto, y tuvo por objeto desde el principio, desde el principio estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio, no porque se me ocurre a mí, sino fundamentalmente porque las votaciones, las elecciones determinaron darme ese lugar. En los partidos políticos los lugares se ganan con los votos fundamentalmente, ¿no? Creo que la estigmatización para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros, de pagarle al fondo, de recuperar las AFJP, de recuperar YPF, realmente creo que ha sido también eleccionador, porque ha sido una actividad, está la judicial de Comodoro Pi, absolutamente disciplinadora de la clase política. Bueno, ahí está Cristina hablando que está frente a un pelotón de fusilamiento, obviamente subiendo también el tono político de sus alocuciones, con un riesgo, ¿no? Bueno, siempre decimos esto, cuando estás en democracia y estás identificando a uno de los poderes de la República como un pelotón de fusilamiento, lleva a que pueda haber seguidores tuyos que lo crean y que puedan generar en algún momento algún tipo de tensión social mayor, por eso todos están viendo, bueno, qué puede pasar el martes próximo, que es el día de la sentencia, cualquiera fuera la sentencia. En una segunda parte, Cristina, de nuevo, ¿no? La idea de que todo lo que le pasa es como una especie de pena respecto a lo que ha sido su gestión de gobierno y las cosas que ella resalta se hicieron en su gestión de gobierno. Hay algo que le falla a Cristina en el argumento que es el tema de los votos. A diferencia de Perón, ella no solamente nunca fue proscripta, sino que viene perdiendo parejito elecciones y eso la deja en una situación de debilidad en el sistema institucional, democrático. Es decir, que no solamente puede competir en todas las elecciones que quiera y puede hacerlo también en la elección del año que viene, sino que el armado política de ella, bueno, ha tenido una derrota muy fuerte el año pasado, pero también ha perdido en el 2013 en la provincia de Buenos Aires, en el 2015, en el 2017. Es decir, es alguien que no tiene, digamos, en su argumento la idea de solo me pueden frenar con la justicia porque no me pueden frenar dentro del sistema institucional de la democracia de los votos. Fíjense en esta segunda parte donde Cristina habla de la complicidad mediática, que obviamente con la dictadura militar la hubo, como la hubo también de muchos políticos que efectivamente en silencio no tuvieron un rol, si se quiere, más de denuncio, más protagónico durante la dictadura. Dejo de lado cuál fue el rol de Cristina y Néstor Kirchner en ese momento. En todo caso es para discutirlo en otro momento. Pero de nuevo, vuelve a mencionar esa complicidad que dice mediática, en este caso, con la justicia y la relaciona con las épocas de la dictadura militar. Es decir, Cristina vuelve con el mismo argumento. No estoy ante un tribunal de la democracia, sino estoy ante un pelotón de fusilamiento que ya tiene la sentencia escrita. Y la complicidad de los medios en su argumento se asocia con los peores momentos, con la noche más oscura de la historia argentina, que es la dictadura. Sin embargo, la Argentina, pese a todos los descalabros y pese a los descalabros de los propios políticos, ella incluida en los fracasos permanentes de la gestión económica, social, de brindarle resultados a la sociedad, si algo tiene rescatable es que está en una plena democracia con garantías institucionales para todo el que viva en la Argentina, todo el que sea ciudadano o resida en la Argentina. La pata mediática ha sido siempre, siempre, absolutamente siempre, imprescindible en este tipo de manejos y en este tipo de causas. Pasó en la dictadura militar. ¿Se imaginan si hubiera habido algún diario, algún medio, algún periodista, alguien que hubiera dicho, están tirando gente de los aviones, vivas, en la ESMA hay un campo de concentración, torturan gente? No. Tampoco se daba paso a los avias corpus que se presentaban en los juzgados, tampoco. Pero siempre esa complicidad entre el poder judicial, los medios y los sectores antidemocráticos en nuestro país que se dispararon en el 30. Habla del golpe del 30, habla de la dictadura, una serie de cosas donde mezcla todo en una defensa política muy fuerte, que juega en el límite. Sí, lleva la cuestión a lo político, algo que es estrictamente judicial, con los fiscales, los jueces, todo el proceso que tiene cualquier desenvolvimiento de un caso judicial, ella lo lleva a la arena política. Lo contextualiza políticamente porque básicamente la construcción del relato es que es una persecución política. Ahora fíjate también cómo hay una estrategia vinculada a la reacción de Cristina. Para lo de hoy, por ejemplo, decidieron explícitamente no movilizar, le pidieron a las bases no salir, a los punteros de la cámpora que no tomen la calle. Pero atención que para el martes 6 de diciembre, cuando se conozca el veredicto, y como adelanta la propia Cristina, ella ya se adelanta el veredicto porque se la ve venir, poroteando, dice estoy ante un pelotón de fusilamiento, ya sabe cuál va a ser el resultado, lo intuye. Ante esa intuición de Cristina, de cuál va a ser el veredicto, que no va a ser algo agradable para ella, estarían ya preparando algunas movilizaciones en distintos lugares de la Argentina, Maxime. La vicepresidenta publicó un documento en el cual habla de las 20 mentiras de la causa. Vamos a sumar al doctor Andrés Gil Domínguez, gracias doctor por atendernos muy amable como siempre. A ver, me interesa más allá de meternos ahora en la causa específicamente, y ahora Pablo va a contar este documento que publicó Cristina respecto a las 20 mentiras, es como una especie de contraposesión a las 20 verdades peronistas. Me interesa el hecho de fondo, ¿no? ¿Está Cristina frente a un pelotón de fusilamiento? ¿Está escrita la sentencia? En todo caso, puede haber mal desempeño de este tribunal, pero tiene Cristina instancias de apelación. Porque la vicepresidenta da la impresión de que está siendo juzgada sin las garantías constitucionales que yo creo rigen en la Argentina, ¿no? Pero bueno, me interesaría su opinión. Buenas tardes, Maxi. Hoy, en esta etapa que es la etapa procesal de la última palabra, la etapa de cierre, la vicepresidenta hizo una defensa totalmente política, y a través de este documento que presentó y publicó las 20 mentiras, hizo una síntesis de su defensa jurídica. A mí me parece que apostar todo a una defensa política no es una estrategia inteligente, porque le deja poco margen al tribunal que todavía no ha dictado sentencia, para dictar una sentencia absolutoria o parcialmente absolutoria. Porque si políticamente ya se afirma con esta contundencia que es un pelotón de fusilamiento, que la sentencia ya está escrita en términos de condena, que existe una absolución parcial o existe una absolución total, el tribunal actuó entonces bajo presión, no actuó de forma imparcial independiente. Y a su vez me parece que es una estrategia demasiado agresiva para la primera instancia, porque en la eventualidad de que sea condenada total o parcialmente, la vicepresidenta tiene una instancia de revisión en la Cámara de Casación Penal y una última instancia de revisión interna en la Corte Suprema de Justicia. Lo cual me parece que apostar todo a una defensa tan intensamente política, descalificando al tribunal, descalificando a todo un sistema de justicia que todavía ni siquiera ha emitido la primera sentencia en esta instancia, no me parece que sea una estrategia inteligente. Desde el punto de vista jurídico quizás tenga relevancia desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista público no me parece una estrategia de las más razonables de las cuales se dispone. Ella tiene elementos para impugnar tan fuertemente todo el sistema judicial, porque como usted decía, no es solamente este tribunal oral, sino que es la eventual después apelación en casación y la Corte Suprema de Justicia. Tiene elementos porque, digo, Cristina plantea esto muy fuertemente en términos terribles, ¿no? Insisto, estoy frente a un pelotón de fusilamiento, o este tribunal es un pelotón de fusilamiento, y después asocia con la dictadura y demás. Pero eso es desmesurado, realmente. Hacer algún tipo de vinculación con el funcionamiento del Poder Judicial Argentino, que uno puede, de forma sistémica, no estar de acuerdo, que funcione de manera óptima. Con lo que fue la dictadura militar, me parece que es una desmesura, no tiene ningún tipo de fundamento. Y, a su vez, también habla de la falta de autocrítica, porque si este Poder Judicial ha llegado a ser lo que dice la vicepresidenta, que también ella tiene gran parte de culpa, porque durante 12 años gobernó, y este también es un periodo de gobierno por parte de ella, y entonces el sistema judicial ha llegado a esto, y ha sido también durante parte de su periodo de gobierno y de mandato. Si el Poder Judicial es lo que... No, pero aparte, voy a un punto anterior a eso. ¿Qué nos queda a los ciudadanos comunes, que la vemos de lejos, cuando desde el 83 a la fecha, el peronismo ha tenido mayoría en el Senado? Y, obviamente, en la designación de jueces y demás, todo ha pasado también por la visión de esa mayoría del Senado, sobre todo los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué nos queda? Estos no son jueces que vienen de facto de una dictadura, digamos. Vienen de un sistema político en el cual el peronismo que Cristina integra ha tenido una responsabilidad enorme. Y después me puedo trasladar también a nivel de las provincias, con los gobernadores y demás. En todo caso, la impugnación que puede haber al sistema judicial es que durante mucho tiempo han sido empleados de los políticos. Y, básicamente, de los que han dominado todo el mecanismo de designación de los jueces. Sí, que la clase política argentina no ha asumido como política de Estado una reforma integral del Poder Judicial. Pero ella ha sido un engranaje fundamental de eso. Primero porque forma parte de un partido que, insisto, ha tenido la mayoría clara en el Senado, en muchos periodos, incluso en ambas cámaras. Bueno, y ha tenido la capacidad de proponer al Senado la designación de jueces y jueces anteriores que venían de una terna y elegirla y proponerla durante mucho tiempo. Y, a su vez, la capacidad desde un Ministerio de Justicia y con mayorías legislativas de hacer una reforma integral del Poder Judicial, ¿no? No me digan que lo que se planteó en su momento como la democratización de la justicia era una reforma integral, era una reforma parcial que politizaba mucho más a la justicia, con algunos regalos como la ley de medidas cautelares que nos dejó, que no la modificó tampoco el macrismo, que realmente es un elemento muy preocupante para cualquier persona que quiera instigar contra el Estado y obtener una medida cautelar, un obstáculo muy grande. Me parece que a veces hay que hacerse cargo de la propia historia y hay que hacerse cargo de los errores en la construcción de un Poder Judicial distinto. Esto en términos macro. En términos de este juicio, es un juicio donde todas las partes han tenido la posibilidad de ejercer plenamente su derecho de defensa. Algunos estarán más satisfechos o menos satisfechos, en términos de algunas cuestiones, pero que en líneas generales ha sido todo un proceso que ha tenido una alta... Yendo al juicio en sí, Pablo, ¿podés puntear alguno de los ejes del documento de Cristina cuando habla de las 20 mentiras del juicio? Ahí la acusación principal de la Fiscalía es asociación ilícita y defraudación al Estado. Exactamente. Esa es la acusación principal. Lo que hace Cristina Kirchner es ir mencionando cada uno de los argumentos que da la Fiscalía e ir desarmándolos, básicamente diciendo que, te hago un resumen, lo que no hay es pruebas para decir esto. Y te cuento algunas de las mentiras que ella va señalando. Por ejemplo, que la asignación de fondos para Santa Cruz, para obras viales, son ilegales o arbitrarias. Ella que dice, es un criterio y un contenido político. Hubo una decisión política de mi gobierno. Yo, como Presidenta de la Nación, o Néstor Kirchner, en su momento, teníamos la facultad de otorgar obras a un terreno o a un lugar que estaba postergado. Habla, dice Cristina, sobre el supuesto uso de presupuestos ilegales y arbitrarios. Los presupuestos fueron presentados en tiempo y forma, tal como lo marca la Constitución. ¿Dónde está la irregularidad en eso? El Congreso tuvo participación marginal en los presupuestos. Cuestión a los fiscales. Bueno, ¿qué dice Cristina Kirchner? El Congreso participó en todos los debates y se siguieron todos los procesos habituales para la confección y sanción de un presupuesto. Cualquier diputado podría haber decidido votar en contra. Y, sin embargo, las mayorías ganaron y se votaron los presupuestos. También otro de los argumentos que obligaron a los legisladores a votar presupuestos. ¿Qué dice Cristina Kirchner? Dice, nosotros no obligamos a nadie a votar ningún presupuesto. Cada uno fue libre. No hicimos ningún tipo de extorsión para que los legisladores, sea del oficialismo o de la oposición, mención a algunos también de la oposición, puedan votar los presupuestos. Se habla del redireccionamiento de fondos a las Orobaes, otra de las mentiras señaladas por Cristina Kirchner. Bueno, ¿qué dice? El redireccionamiento no lo hicimos nosotros, ni Néstor ni Cristina. ¿Quién lo hizo? El jefe de gabinete. ¿Y por qué el jefe de gabinete? Porque el jefe de gabinete es el que marca la Constitución para la resignación de esas partidas. ¿Por qué no se pone en tela de juicio? ¿O por qué no se está juzgando en este momento a los jefes de gabinete? Te comparto algunas de las situaciones y quizás la última también interesante dice que, otra de las mentiras, que las obras se demoraron de manera injustificada y esta es la última con la que cierra. Dice que las obras no se demoraron y que en todo caso cuando se demoraron fue de manera justificada, no injustificada, y que cuando definitivamente se detuvieron esas obras fue durante la gestión de Mauricio Macri. Lo que hace Cristina en síntesis es agarrar los argumentos jurídicos y decir nosotros actuamos siempre conforme a derecho. Por fuera de la ley, nada. Lo cual no es solamente hablar de la inocencia, sino que lo que está diciendo es acá culpabilidad no hay. Por lo menos culpabilidad no hay. Hay un tuit del presidente Alberto Fernández apoyando a la vicepresidenta. Comparto los argumentos de la vicepresidenta, la roba, por las dudas que no se entere, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la llamada causa vialidad, es de hace un rato esto. Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales la justicia se escapa por la ventana y retuitea justamente las 20 mentiras que según Cristina Fernández de Kirchner existen en esta causa que nos comentaba Pablo recién. Doctor Gil Domínguez. Sí, me parece que esta, que es la parte política, es una muy buena, más allá del título, que esta es la parte jurídica, la parte política, más allá del título político. Me parece que hay sólidos argumentos que ya en su momento los alegó Veraldi como para que sea muy dificultoso aplicar el tipo de la asociación ilícita. Es muy difícil con lo que se ha aprobado en la causa y lo que no ha acreditado que se pueda aplicar el tipo de asociación ilícita. Distinto es la cuestión de la defraudación contra el Estado. Ahí puede haber una mayor ventana de viabilidad a una condena. Pero es muy difícil que con lo que se acreditó, con el funcionamiento institucional del país, se pueda acreditar la existencia de una asociación ilícita en los términos que fueron planteados por los fiscales. Bien, ahí está. Esto, el veredicto, va a ser el martes próximo. Ahí se dicta la sentencia. Y los fundamentos van a estar más para febrero y marzo. Lo que se va a dar a conocer el martes va a ser la parte resolutiva. Si hay condena a absolución o condena parcial ¿y cuáles son las penas? ¿Y cuáles son las penas? Y después, en un par de meses, los fundamentos que son los motivantes después para hacernos los eventuales recursos. A ver si uno puede resumir un poco esto, más allá de lo que estamos hablando. A ver, es evidente que en la obra pública durante el periodo del kirchnerismo ha habido una montaña enorme de corrupción. Tanto es así que el propio presidente en ejercicio, Alberto Fernández, busca despegarse de esa montaña de corrupción. Que ha involucrado, obviamente, del otro lado, además de Lázaro Báez, a distintos actores importantes en el juego de la obra pública. Que también han buscado despegarse y cerrar rápidamente las causas para que quede la corrupción solamente de los políticos que se enriquecen y no del lado de los empresarios que pagan las coimas. Yo decía que, más allá de Lázaro Báez, un evidente, muy evidente, testaferro que cobró demasiada notoriedad, pero muy evidente, como tienen también la mayoría de los gobernadores, intendentes. Es decir, todo un sistema político donde se ha jugado muchas veces en la idea de desviar fondos públicos para el enriquecimiento personal. Tanto es así que hemos visto también discurso de Cristina muy, muy enojada. no porque la acusen a ella, sino porque ella sea la única que está en el ojo de la corrupción de la obra pública, ella y su familia. Y no una cantidad muy grande de dirigentes políticos en distintos estamentos a nivel nacional, provincial o municipal que se han enriquecido en las últimas décadas de manera muy, muy ostensible. Ahora, más allá de esto, después está la causa judicial, donde efectivamente hay que probar que hay una vinculación directa entre este personaje inexplicable como es Lázaro Báez, que efectivamente ha amasado una fortuna enorme, justamente a partir de que asumen Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003 la presidencia. Y eso es lo que va a tener que, en el caso de la causa vialidad, dirimir este tribunal, va a tener que resolver este tribunal el martes próximo. Uno puede tener intuiciones, convicciones sobre la corrupción estructural de la República Argentina, pero en términos de un Estado constitucional y convencional de derecho como el nuestro, toda persona se presume inocente, no importa cómo se llame, y se tiene que probar jurídicamente, judicialmente, en un proceso, la culpabilidad de una persona y derribar la presunción de inocencia, más allá de las intuiciones o de las creencias que tengamos sobre la corrupción estructural a la República Argentina y sobre el grado de participación o culpabilidad de distintos actores políticos. Así se configura en un funcionamiento racional del sistema judicial y del modelo constitucional argentino. Más allá de las intuiciones, más allá de los relatos, lo que tiene que haber son pruebas que desmonten la presunción de inocencia y que alcancen a justificar una condena de culpabilidad. Doctor Gil Dominguez, gracias. Muy amable, como siempre. Ahí estaba el doctor Andrés Gil Dominguez. Maxite, para agregarte un dato, para tener en cuenta desde lo político, fíjate que este discurso de Cristina duró muy poquito, duró unos 15 o 20 minutos, fue muy corto, escueto, hizo estas consideraciones políticas que mostramos en los tapes y toda la parte judicial la descargó en este documento, que a su vez es muy sintético. Desde lo político, también tenemos que leer un cambio de tono de Cristina Kirchner, donde deja sentadas sus posiciones, pero ya no arremete con la virulencia con la que suele defenderse, en parte porque ya está todo... Le dice pelotón de fusilamiento al tribunal. Sí, pero mucho más corto. ¿Qué más le puede decir? ¿Qué más le puede decir? Pero mucho más corto que en otras circunstancias. O sea, un discurso mucho más acotado. No quiere hablar una hora porque aburre, digamos, porque ya nadie presta atención una hora de discurso, pero le dice pelotón de fusilamiento, es decir, asocia... Yo insisto con esto, ¿qué nos queda a los ciudadanos comunes? Pero no me quiero detener más en esto. ¿Qué nos queda a los ciudadanos comunes frente a la justicia, frente a los políticos, a todos? Porque en este sistema institucional argentino son ellos los que han no solamente gobernado durante gran parte del regreso de la democracia, sino que también han designado a la mayoría de los jueces y los fiscales. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos comunes cuando tenemos que ir, si ella dice que ella está frente a un pelotón de fusilamiento, jugando también al borde de la democracia, digamos, porque está planteando y desconociendo a jueces de la democracia. No sé quién fue el puntero de estos jueces, pero, bueno, alguien le sugirió, creo que, no sé cuándo asumieron, y demás, no me quiero meter en esto, digamos, pero ha habido, si es después de la reforma del 94 un orden de mérito, una terna que se subió, o después, bueno, lo que saben es la designación de los jueces de tantas veces hemos hablado con el doctor Gil Domínguez. Designación del nuevo ministro de Transporte, porque renunció, esto se conoció en las últimas horas, el ministro Alexis Guerrera. Sí, queda el secretario de Transporte, ya estaba trabajando en el ministerio, Diego Giuliano, un hombre de Sergio Massa también, que asume, ya hay un comunicado oficial, lo compartía Pablo hace un rato, como ministro de Transporte de la Nación, en lugar de guerra, que por problemas de salud decidió él mismo alejarse del cargo. Vamos a hablar un ratito del dólar soja, de cómo fue el primer día del dólar soja, cuántos dólares se ingresaron, cuántos quedaron en la Reserva del Banco Central, es sin duda el tema económico del día, pero vamos a hacer un paréntesis con el tema de lácteos, está Luciano Itela, que es tambero. Luciano, gracias por atendernos, muy amable, como siempre. Hola, ¿qué tal Maxi? ¿Cómo andan? Dos cosas quería preguntarte, había un paro de Atilra, el gremio lácteo, creo que en defensa de Sancro, estaban pidiendo alguna asistencia estatal, pero eso se desactivó. Sí, aparentemente hubo una reunión, que no sé qué se prometió, qué acordaron, y se levantó. Pero obviamente el tema Sancro es un tema complejo, se está cerrando, estamos perdiendo una empresa emblemática, y realmente hay que resolverlo, son muchos empleados, es una empresa que tiene una marca muy poderosa, tiene marcas secundarias buenísimas, como Mendicrim, Tolen, tiene una red de distribución, espectacular, y no sé, el presidente, el gerente, deberían hacer un planteo, de cuál es la solución, nosotros creemos que ellos tienen una torre secada, que se les prendió fuego, explotó, que debería poder repararse, con no demasiado dinero, lo que no puede pasar, es que el conflicto de una empresa, o la crisis económica de una empresa, se traslada a todo el sector, arrastra una huelga a todo el sector, eso es una locura, Maxi, claro, o sea, nosotros estamos a favor de que se busque una solución para Sancor, y que se encuentre una forma de recuperar Sancor, el modelo cooperativo, Maxi, en el mundo, en el mundo capitalista globalizado, existe en el sector lácteo, en todos los países, Fonterra es cooperativa, Conaprol es cooperativa, Arla es cooperativa, Derifarmers of America es cooperativa en Estados Unidos, el modelo cooperativo funciona en el mundo capitalista, somos nosotros los que no logramos que funcione. La otra pregunta, ¿qué está pasando con el precio de los lácteos? Con las leches, los quesos, la manteca. Bueno, tenemos el doble, la doble Nelson, tuvimos una, tenemos una sequía brutal, una helada tardía terrible, el dólar soja que, no nos, o sea, nos perjudica, perjudica a los tamberos, y una inflación galopante, entonces, este, la inflación nos obliga, a correr una carrera de Fórmula 1, que nosotros no queremos correr, tenemos que correr a 230 kilómetros por hora, porque si no, nuestras empresas son boleta, y corremos a esa velocidad, con unas camionetas viejas, entonces, Perdoname un segundito, Luciano, perdóname, es muy interesante lo que está diciendo, anclemos el tema de los precios de los lácteos, por esto quería hablar, ya se suspendió el paro, está desactivado, y demás, pero lo que está diciendo Luciano, se engancha, con el precio de los lácteos, lo que ha pasado, con los últimos datos, de aumentos, de precio de lácteos, y demás, pero además, con el dólar soja, o sea, acá también puede entrar el tema del dólar soja, porque así como el dólar soja, beneficia a un sector, del campo, bueno, genera más costos, al ser un tipo de cambio, diferenciado, para otros sectores, otras producciones, ¿no? Exacto, aumenta, aumenta, aumenta el costo, del pellet de soja, que es un insumo muy importante, y aumenta el costo del alquiler, muchos campos tamberos, están alquilados, y alquilados a kilos de soja, entonces, esto incrementa el costo, entonces, vamos a sumar, la sequía, la helada, el dólar soja, todo eso genera un incremento de costos, si nosotros no le subimos, incremento de costos al tambero, si la industria no sube los precios que paga el tambero, los tamberos no son sustentables, no pueden seguir, y por otro lado, la sociedad se queja que los lácteos suben mucho, y es cierto, han subido, pero han subido un poquito más que la inflación, debido a estos motivos, y además, porque estamos en una carrera, la inflación nos obliga a correr una carrera, que nadie quiere correr, pero que nadie sabe cómo, cómo llevar, uno se atrasa en la suba de precios, y nuestras empresas terminan cerrando, porque no son rentables, si vos te adelantas a la suba de precios, no vendes nada, porque el producto es, se hace, tiene un precio exorbitante, o sea, los industriales, en este, con esta inflación, nos resulta muy difícil manejar nuestras empresas, saber dónde estamos parados, estamos todo el día peleándonos por los precios, los precios de los insumos, tratando de subir los precios a nuestros clientes, y bueno, y el gobierno ahora agregó este tema de, el precio justo, más la pauta del 4%, la pauta del 4%, cuando un dólar se devalúa al 6, no sé cuánto se está devaluando el dólar por mes ahora, 6, 6 y medio, y esto genera un atraso, muchos de nuestros costos industriales, es polietileno, es cacao, es carragenina, es aluminio, es cartón, y está en dólares, está en dólares oficial, pero dólar al fin, ¿no es cierto? Sí, Carlos, muy brevemente, porque tengo el móvil en Qatar, por favor. poner el foco en el dólar soja, cuando en realidad, si hay problemas en la industria láctea, me parece como demasiado, poner el foco en el dólar soja, porque del otro lado podrían decir, bueno, pero están subsidiados, porque en realidad el precio de la soja, si no hubiese retenciones, si el dólar fuese libre, sería mucho más alto, de hecho, en contextos internacionales, hasta han llevado propuestas, por temas de dumping en Argentina, porque está subsidiado, ir a ese punto, ¿no te parece demasiado, cuestionar el dólar soja, por la falta de competitividad, del sector lácteo? ¿no hay otros capítulos, antes Luciano, que atacar, como el peso, el peso del sindicato, Atilra es tremendo, cómo maneja, y ha fundido empresas, en el sector, digo, ir al dólar soja, ¿te parece? No, no, yo dije, es un elemento más que se agrega, y un elemento que se agrega, en un contexto, donde el gobierno, no nos permite subir los precios, más del 4%, entonces, si el precio de la soja sube, y eso implica una suba, de costos lácteos, tenemos que poder trasladar, esos precios, ese aumento, si no, la industria, no puede pagar más por la leche, y si no paga más por la leche, el tambero, deja de ser rentable. Luciano, la seguimos en otro momento, me están, diciendo que, claro, está el móvil en Qatar, y que lo perdemos, y que esto y lo otro, pero es importante lo que vos contás, porque, efectivamente, el nuevo dólar soja, significa 40% de suba del dólar, para la exportación de soja, en esta ventana de diciembre, eso genera, como contaba Luciano, un aumento de costos inmediato, no solamente para el sector lácteo, sino para el sector porcino, el sector avícola, distintas economías regionales, de cuánto es la suba, y bueno, es más o menos directa, pusiste un dólar 40% más caro durante un mes, entonces, esos sectores están pidiendo compensaciones, que de hecho, el Ministerio de Economía, está viendo, por otro lado, cómo compensa estos sectores, para que esa suba de costos, no se traslade, en un mayor impacto, a precios de inflación, es decir, es toda una cosa, cuando vos tomás medidas, que son a medida, que son parches, bueno, trato de solucionar acá, para que me entren dólares, con el nuevo dólar soja, y me genera problemas, en todos estos sectores, que se le incrementan los costos, porque hice una devaluación, por un mes, del 40%, y esos sectores tienen, como insumo, la soja. Perfecto, Maxi lo explica, Maxi lo explica mucho mejor que yo. Luciano, gracias, muy amable, como siempre, ahí estaba, ojo con lo, es injusto, pero ya están muy subsidiados, ojo con el tema, de los lácteos. Ayer el gobierno, Alberto Fernández, realizó, un homenaje, a Ginés González García, al ex ministro, de salud, que salió del gobierno, en una situación, muy traumática, para el gobierno, en medio de las denuncias, por el vacunatorio VIP, claro, después se descubrió también, la foto de Alberto Fernández, en la fiesta, en la Quinta de Olivos, pero, pero el escándalo, del vacunatorio VIP, que más allá de, si era algo judicial, o no, era un escándalo, por donde se lo mire, significó, la salida, de Ginés González García, más allá de su actuación, durante la pandemia, fue un ministro, que, fue el primero, que relativizó, la idea del virus, dijo, no, esto no va a llegar nunca, y después, tuvo que reconocer, 20 días después, que se había equivocado, pero más allá de eso, el tema de la señal, ¿no? El gobierno, realizando ahí, un homenaje a, Ginés González García. Sí, te cuento cómo fue, fue en el marco del COFES, al Consejo Federal de Salud, que congrega, al ministro de Salud de la Nación, con los ministros de Salud, de las provincias, fue un acto, recontra reservado, de hecho, no se supo nada, hasta que lo publicamos, en A24.com, en exclusiva, que, se iba a hacer ese homenaje, se hizo, en todo un cronograma, una jornada de trabajo, dentro de lo que es el COFESA, y al final, de ese espacio, en el último COFESA del año, que se hacía en Casa Rosada, justamente, por ser el último del año, se invitó a participar, a Ginés González García, que llegó en su auto, hizo algunas declaraciones, a la prensa, antes de entrar, y lo que recibió fue, estaba en ese lugar, era cerrado a la prensa, es decir, nadie pudo presenciar ese homenaje, lo que hubo fue... Pero, ¿se sabía que iba a ser un homenaje? Por ejemplo, desde el gobierno de la ciudad, dijeron que no iba a ir el ministro. No se sabía, no se sabía, se trascendió durante la jornada de ayer. no, pero antes de que fueran a la reunión, los que iban, sabían que en esa reunión, iba a haber el homenaje. En principio, oficialmente, todos dijeron que no sabían nada, si después lo sabían y lo ocultaron, es otra historia, por algún motivo, Fernán Quirós decidió no ir. Fernán Quirós, candidato a jefe... Yo lo escuché, yo lo escuché, perdón, yo escuché antes de la reunión, decir que Fernán Quirós no iba a ir, sabiendo que iba a estar el homenaje, a Ginés González García. Es probable que tuviera alguna... Que iban a mandar a un subalterno. Algún tipo de información, estaba Gabriela Batistela, su jefe de guinete. Yo lo escuché antes de la reunión, diciendo que el gobierno de la ciudad no iba a ir el ministro, justamente porque sabía que iba a haber un homenaje. Más allá de lo que opina Quirós personalmente de Ginés González García, obviamente... En el marco de una campaña, como la que se está empezando a lanzar... ¿Algún tipo de proyección política puede avalar un homenaje a Ginés González García, después de lo que ocurrió con la pandemia y la salida del ministro en medio del vacunatorio VIP? Como te decía, fue un encuentro cerrado, se pasó, habló Carla Bisotti, habló también, hubo un video homenaje, y lo que se planteó es que era un homenaje a sus 20 años de trayectoria, que obviamente sus 20 años de trayectoria incluían el manejo de la pandemia, y se mencionaron planes como el remediar, que lo creó él durante la primera presidencia de Dualde, o el plan materno-infantil, o los medicamentos genéricos. Se hizo un video, antes de entrar al homenaje, Ginés González García habló con la prensa y decía esto. Cuéntenos, ¿qué le dieron? ¿Qué pasó? Porque veíamos detrás del vidrio nomás. Me dieron un botequín el remediar, un chiquitito, y una placa. Una placa, pero mucho más que eso. ¿Pero la placa por qué fue? Por los programas sanitarios que hice eso, que nombró la ministra. ¿Y el video, qué mostraba? No, mostraba los orígenes de esos programas, la participación, los cuatro que nos pararon estos años, fue el año 2002, por eso ya lo vieron 20 años ahora. Y nada, la emoción de ver al colega de uno, que tiene esa gentileza, y por supuesto... ¿Lo vio el presidente? No, 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 yo recién yo estuve derechito acá. Cuénteme, ¿qué significó volver a la Casa de Gobierno después de haber sido el ministro? Es una emoción, siempre es una emoción, y mucho más para hacer lo que pasó, y ustedes vieron lo que me aplaudían, mis colegas, siempre es un masajito de mi corazón, yo no tenía ningún problema, desde el punto de vista judicial, pero mediáticamente es irretenido. ¿Cómo lo vives hoy, Última Chico? Lo vivo con alguna pequeña, bueno, trabajando como siempre en la universidad, haciendo las cosas, hice toda mi vida por la salud, estoy escribiendo una novela, que va a salir en unos meses, y nada, y estoy diciendo, soy enorme la salud pública. Un mismo entonces de la visita... ¿Se arrepiente de algo, Ginés? No, no me arrepiento de nada, siempre uno, no tiene que ser soberbio, podría haber hecho más cosas que las que hizo, pero creo que trabajamos muy bien, y que no fue menos mal a nuestro país, que lo que le fue a la mayoría de los países del sur. ¿Qué preocupante? ¿Usted habló ahí? ¿Qué le dijo a los otros ministros? Nada, dije que... Respecto a Alberto. ...de su salida al gabinete, y no me arrepiento, dos definiciones que hace Ginés González García en el medio de su homenaje. Después cuando se iba a Maxi, siguió con las declaraciones, y ahí negó directamente la existencia del vacunatorio VIP, y dijo que era toda una cuestión mediática, y le echó la culpa a los medios. ¿Fue hablar con el presidente de la nación, Alberto Fernández? No, no, no la vi, al señor presidente lo vi. No, no. ¿Cómo pudo volver después de aquella renuncia, en medio de un escándalo, por el vacunatorio VIP, volver a casa de gobierno, finalmente? Primero no hubo vacunatorio VIP, de ninguna manera. Eso no fue así. Eso fue un hallazgo periodístico, pero bueno, significó lamentablemente, mucho más que un problema con la justicia, un problema mediático, porque realmente no hubo ningún vacunado que no le correspondiera. ¿No hubo, dice usted, no hubo vacunados VIP? ¿No hubo vacunados antes de tiempo que no correspondían? No, el que dijo que lo había vacunado porque era amigo mío, tenía 79 años, nosotros estamos vacunando ya a los demás de 60, ¿no? Bueno, ahí está Jiménez González García. La verdad que no vale la pena volver sobre el tema del vacunatorio VIP. Hubo una prioridad evidente para un grupo de vacunados que se vacunaron mucho antes de gente de la misma edad que no tenía la posibilidad de acceder a las vacunas. y que son familiares de todos nosotros. Mis padres, por ejemplo, que tenían también más de 80 años y que no accedieron en el tiempo que accedieron los vacunados VIP. En otros casos de colegas que los padres tampoco accedieron a ese vacunatorio VIP, algunos fallecieron, justamente porque no accedieron a la vacuna. Pero más allá de eso, que es una obviedad, pero todo acá se justifica con el tema de o son los medios o la justicia o esto o lo otro, a mí lo que me resulta muy impactante es qué quiere demostrar el gobierno haciendo un acto de homenaje al exministro en la Casa Rosada. Lo escuché ahí a Hugo Yasky de la CTA insospechado de ser alguien que apoya muy firmemente a Cristina Fernández de Kirchner y al gobierno a decir, bueno, tal vez no era el mejor lugar para hacerle un homenaje a la Casa Rosada, ¿no? Donde están las piedras de los muertos por COVID, creo que están ahí cerca del patio de la Palmeras y donde Gabriel Cerruti dijo la otra vez, bueno, ahí están las piedras que dejaron en la Plaza de Mayo la derecha. Pero bueno, qué sé yo, me parece que el gobierno hace méritos para tratar de consolidar un relato en un grupo muy chiquito de la sociedad y enemistarse con el resto de la sociedad. Es decir, para provocar a todo el resto de la sociedad que no son necesariamente votantes de Miley o de Juntos por el Cambio y demás. Lo que tiene una visión distinta esto de enrostrarle a la gente que hacen todo bien aún las cosas que verdaderamente son, desde el punto de vista moral, inexplicables. Creo que hubo ahí también algún tipo de dicho de Inés González García de por qué algunos se fueron a vacunar directo al Ministerio y no, por ejemplo, en el Posadas. No se dijo que los médicos del Posadas no lo querían vacunar a Verbisky y por eso a Verbisky se había vacunado en el Ministerio de Salud. Sí, planteó algo así y dijo no es mi amigo lo que dijo no es mi amigo no sé por qué él se dijo que era amigo y volvió a insistir con esta idea de que... Pero se vacunó en el Ministerio de Salud. Se vacunó en el Ministerio de Salud la gente del Posadas era así se fue a... A vacunarlo en el Ministerio de Salud. No vamos a volver sobre este tema porque es evidente, ¿no? Es evidente. Acá estuvimos con un amigo y colega que falleció, Mauro Viale y siempre mi acompañamiento con Johnny cuando plantea muy enojado y tiene razón la situación porque Mauro decía que en algún momento han planteado digamos si hacían una campaña con periodistas de más edad y Mauro dijo yo no quiero yo no quiero acceder a eso. Mauro falleció. Le dieron la vacuna dos días antes de que falleciera creo en ese mismo momento ya tarde. Estamos hablando de que había gente que había recibido tres meses antes la vacuna. Eso es vacunatorio VIP y efectivamente no termino de entender la necesidad del gobierno de refregarle a la sociedad en la cara los hechos que por lo menos digamos bancátela renunció el ministro y no lo no lo resaltes como algo al cual uno termina haciéndole un homenaje. Cambio de tema hablo del dólar soja ayer los datos del dólar soja mostraron un ingreso muy importante de dólares 292 millones de dólares informó el Banco Central de liquidación de soja por parte de las cerealeras y de eso el Banco Central acumuló 192 millones de dólares en una jornada para que se den una idea desde octubre inicios de octubre que el Banco Central no acumulaba semejante cantidad de dólares venía perdiendo perdió 500 millones de dólares en octubre venía perdiendo 950 millones de dólares en noviembre en el mejor día no vendía cero a lo sumo acumulaba 5 millones bueno se inauguró con el dólar soja a partir del día de ayer hasta el 31 de diciembre la etapa donde se vuelve a comprar con este dólar soja de 230 pesos fuertemente dólares ¿por qué compra casi 300 millones y termina acumulando casi 200 millones? bueno porque el resto los usa para pagar importaciones el Banco Central y ahí está un poco el tema del dólar soja que no lo puedes tener abierto todo el tiempo porque efectivamente el Banco Central está comprando dólares a 230 pesos es decir ingresan los dólares y emite por cada dólar a 230 pesos para pagarle a la cerealera que a su vez después le pagan a los productores a los productores en pesos pero vende dólares a 165 pesos le vende al importador a 165 y el importador le da los pesos que retira del mercado entonces obviamente hay un descalce para el Banco Central que estás comprando 230 y estás vendiendo a 165 pero hoy más allá de la pérdida patrimonial para el Banco Central o el tema que en términos netos estás emitiendo una cantidad de pesos importantes la clave es acumular dólares en las reservas y el dólar soja está mostrando que van a ingresar tal vez más de 3 mil millones de dólares que era la meta de mínima que se había fijado el Ministerio de Economía hoy me dice Amil Garcoyante que está viendo los datos del Forex del mercado único y libre de cambio que ya van hasta el mediodía déjame ver bien el dato pero hasta el mediodía 115 millones de dólares de liquidación del dólar soja Carlos si acá es muy interesante analizar los stocks también porque el gobierno de alguna manera lo que hace con este tipo de incentivos es adelantar lo que por ahí van a vender en otro momento los productores no es que hay un gran stock esperando que haya una devaluación y está lleno de soja en todos los campos esta es la cosecha que empezó en marzo exacto te cuento los stocks la cosecha esta la cosecha es en marzo abril siempre las hojas se siembran seis meses pato gallareta esa cosecha que se levantó en abril mayo si querés del 2022 es la que se está vendiendo ahora en esa cosecha esta la de marzo abril del 2022 toneladas más toneladas menos 45 millones de toneladas es decir el grueso se vendió en el segundo trimestre claro de 2022 correcto de esos 45 millones de toneladas que se cosecharon en el 2022 restan sin vender según las exportadoras unos 9 millones de toneladas según el gobierno serían 12 pero vamos con el dato de los exportadores 9 millones de toneladas de stock de esas 45 millones de toneladas que se levantaron este año si se liquidan 3 mil millones de dólares con este incentivo en el mes de diciembre eso va a implicar que se vendan unos 5 millones y medio de toneladas más con lo cual te van a quedar para llegar a abril mayo 3 millones de toneladas 4 querés ser un poquito más positivo 5 millones de toneladas que es muy poquito para llegar a abril mayo con lo cual buenísimo que entren estos dólares por más que al gobierno le cueste porque tiene lo que vos explicás muy claramente este desacople entre el precio del que compre y el precio del que vende los dólares pero ojo que con 3 mil millones de dólares en el gobierno se entusiasman con 5 mil millones de dólares que se liquiden en diciembre es soja que te va a faltar marzo abril mayo cuando entre la cosecha del 2023 la manta siempre es finita Maxi ese es el dato que me parecía también importante muy importante muy importante y esto que recalcás estamos hablando de la cosecha 2022 que empezó en marzo abril en el segundo trimestre del año se vendió la mayor parte de esa cosecha después con el dólar soja 1 en septiembre se vendió una cantidad importante 8 mil millones de dólares el banco central acumuló 5 mil millones de reservas con el dólar en su momento el dólar soja de 200 ahora se abre el soja 2 de 230 pesos y a lo que aspiran yo creo que aspiran a 5 mil millones de dólares si bien dijeron que aspiraban a 3 mil millones de dólares puede ser que ingrese más lo que vos decís es bueno ahí se agota todo el tema de la cosecha se terminó esta y bueno obviamente la apuesta del gobierno va a ser llegar a marzo abril del año próximo donde viene la nueva cosecha la 2023 que se está sembrando ahora la soja que se está sembrando ahora después de las lluvias porque en un momento también estuvo muy complicado menos mal que llovió en los últimos 15 días si o que se viene que se viene sembrando en las últimas semanas y se va a cosechar recién a partir de marzo abril del año próximo seguramente ahí va a haber un dólar soja 3 pero el gobierno apostaba a cerrar el año con dólares en las reservas cumplir la meta con el fondo va a recaudar además 300 mil millones de pesos de retenciones por lo menos le va a permitir también cumplir la meta fiscal de déficit fiscal con el FMI está muy justo con el tema del financiamiento después vamos a hablar de la deuda en pesos bueno le cierra por todos lados en el corto plazo ahora después hay que llegar a marzo abril del año que viene donde bueno obviamente va a seguir todo este escenario de escasez de dólares y de restricciones muy muy fuertes para el pago de importaciones como viene ocurriendo después vamos a contar un poquito qué está pasando con el dólar turista y cómo vienen también las restricciones al pago de importaciones uno de los temas que está dando vuelta muy fuerte en todo el mundo y todos están viendo qué está pasando con esto para ver los escenarios también 2023 desde el punto de vista económico es lo que está sucediendo en China a ver si podemos mostrar un poquito lo de las protestas en China y todo el ruido que se ha generado porque hay de alguna manera un levantamiento en China en distintas ciudades frente a las restricciones que continuaron para el COVID restricciones muy fuertes restricciones para viajar al exterior contamos no hay chinos viajando al exterior como ocurría masivamente antes de la pandemia pero además se está notando aumentos de casos de COVID también en Latinoamérica tengo entendido que Brasil ha tomado algunas medidas adicionales para el tema de los vuelos y también hay un aumento de casos que hoy no es relevante tengo entendido acá en la Argentina pero empiezan a encenderse algunas luces de alertas sobre todo en la necesidad de masificar la vacunación atención con este tema ahora vamos a hablar un poquito de lo que está pasando ahí en China pero todos están viendo bueno si China levanta o no las restricciones y por qué China siguió tan fuertemente con las restricciones lo tengo al doctor Pisi ¿querés agregar algo? si no te agrego porque estoy muy compenetrado con un proyecto con Chinos donde todas las semanas tenemos Zooms bueno Zoom no con otras plataformas pero no funciona el Zoom y estamos en permanente contacto lo que te cuentan y yo siempre les insisto de hablar en el programa pero claro son las 3 de la mañana porque estamos totalmente dados vueltas con el horario es sigue el tema de quedarse encerrado en la casa tienen cuando hay un caso en un edificio esto es fuente de primerísima mano Maxi porque lo que nos llega a veces viene tergiversado en un edificio hay alguien con COVID lo cercan todo con vallas y lo que se está produciendo es un hartazgo de la sociedad china que sale a manifestarse porque dicen esto es imposible de sostener en el tiempo y también hay medios de comunicación donde pueden hoy con las plataformas ver qué pasa del otro lado del mundo y no pueden creer que no puedan salir y tampoco puedan entrar extranjeros vos sabés que para entrar tenés que hacer las cuarentenas como era en el momento más estricto de la Argentina pero hoy no lo pueden manejar socialmente el gobierno chino empezó a cortar todo el tema de internet y demás porque crecía en el tema de las protestas pero también habíamos notado y esto se nota mucho en Europa también en Estados Unidos que el turismo chino que era un boom antes de la pandemia y había cientos de millones de chinos viajando por todo el mundo desapareció desapareció y tiene que ver con las restricciones del gobierno chino está el doctor Pizzi doctor gracias por atendernos muy amable ¿qué tal Maxi? ¿cómo te va? el gusto de verte y escucharte doctor la pregunta es bueno ¿qué está pasando acá con con el tema del COVID? pero antes ¿tiene alguna explicación por qué China sigue tan estricto con todos los controles las restricciones las cuarentenas habiendo tantas vacunas? en medicina sanitaria China es un clásico siempre usó la mano militar la mano militar le dio resultado porque tiene ciudades de 8 millones de 20 millones de 18 millones que si realmente eso llega a desmadrarse evidentemente le permite al virus circular con una velocidad limitada entonces en general siempre actuaron así y hasta hoy hasta hoy han tenido éxito evidentemente no puedo estar de acuerdo con esa mano militar ni mucho menos pero ello es un clásico prácticamente de su medicina sanitaria es decir China con esa mano militar ha tenido muchísimos menos casos siendo el origen del virus y demás pero muchísimos menos casos que los países de las democracias occidentales o Latinoamérica Europa o Estados Unidos y eso eso está estudiado está publicado y está registrado si eso ha sido una realidad dicho de otra manera si ellos hubieran dado rienda suelta a la actividad humana ese alud de gente el caso hubiese sido absolutamente disímil y vamos acá a lo que está pasando en Latinoamérica hay algún tipo de cambio de normas en Brasil ¿qué está sucediendo? hay un aumento de los casos de contagios ¿cómo se se encara eso? mira yo creo en una de las últimas conversaciones que nosotros tuvimos que ya hace no sé si tres meses o más había una lo comentamos a esto había unas predicciones matemáticas y biológicas de que el virus a fin de año en esta parte del mundo iba a dar cuadros de brotes todo este tiempo Europa estuvo muy comprometida fundamentalmente Alemania Inglaterra Italia Francia Alemania tuvo en su momento hasta 55 o 60% de sus camas críticas ocupadas y todo lo que sucede en Europa es el preludio de lo que viene a América hoy hay dos vecinos nuestros que están preocupados que son Chile y Brasil y hay otro que no es tan vecino pero que nos está demostrando y tenemos relación porque también hacemos colaboración con ellos que es Perú que tienen una ciudad de difuminación del virus muy llamativa entonces todos empiezan a hacer lo que hay que hacer en estos casos en primer lugar tratar de usar el barbijo en los lugares donde hay gente abigarrada o en el transporte y después ver cómo pueden hacer para lograr un mayor índice de vacunación yo les quiero dar un dato a ustedes para que tengan una cifra acá en Argentina con una sola dosis hay 87% de personas de porcentaje de vacunación con dos dosis el 80 con tres dosis 52 y la cuarta muy baja 13% no sé si se modificó en las últimas 48 72 horas que uno está invitando a vacunarse pero con cuatro dosis uno está sólido no se interna no se muere por eso es importante que tratemos de evitar que se nos venzan la vacuna Maxi hay dos partidas de vacunas enormes que aún con dos meses más de vida que le dio a ANMAD se han vencido bien doctor justamente entonces cuántas vacunas hay que tener según la edad digamos tres vacunas hoy ya no es suficiente digamos los que tenemos más de 50 años cuántas vacunas tenemos que tener bueno la autoridad sanitaria hoy está invitando a todo aquel que sea mayor de 50 años que coloque la quinta dosis porque la quinta dosis en este caso armonizaría y estimularía la producción de anticuerpos antes habíamos dicho de 60 hacia arriba con morbilidad previa o sea un cardiópata de larga data un diabético incoercible un obeso mórbido pero ahora ya la recomendación es para todo aquel que hace más de seis meses que se ha colocado en mi caso que tengo tres vacunas nada más me tendría que dar la cuarta y después esperar cuánto tiempo para darme la quinta no ahí tendría que esperar seis meses pero en una de esas estamos en el año que viene y viene la vacuna bivalente que esa vacuna bivalente nos va a servir anualmente la vacuna que se ha hecho con el en el mismo frasco el virus original ancestral de Wuhan más el virus que nació en Sudáfrica que es el que nos está incomodando pero seguro seguro me doy la cuarta entonces no dudo doy absolutamente voy a darme la cuarta absolutamente bueno ya mismo tendría que pedir el turno ir a vacunar sí sí ahora estoy saliendo doctor y me voy a dar la vacuna y respecto al resto de la población menores de 50 chicos adultos jóvenes en ese caso que hay muchos que tienen tres vacunas también conviene darse la cuarta en general se ha pasado mucho tiempo sí pero acá quisiera hacerles un comentario ustedes recordarán lo hemos comentado en tu programa que había un grupo etario que no teníamos con qué protegerlos que era el grupo de seis meses a tres años los chiquititos no teníamos cómo protegerlo y ellos habían sufrido el impacto del COVID se compró la vacuna moderna que viene en dos dosis y oh sorpresa que hay nada más que un índice de vacunación del 13% o sea que las madres no llevan a sus hijos las tías no llevan a sus sobrinos y las abuelas no llevan a sus nietos entonces hay como una indiferencia pero esa indiferencia se nota más cuando les voy a hablar ahora de lo que es una vacuna obligatoria hay una campaña nacional Maxi que es para sarampión para paperas y para rubiola más también la antipolihomielítica que han tenido que prolongar dos veces más hasta el 15 de diciembre la campaña porque han acudido nada más que el 43% y esas son vacunas que realmente son muy importantes lo que pasa es que se focalizó todo en COVID después tampoco se ha visto mucha campaña que hayan insistido muy floja la campaña de sarampión fue muy floja con las campañas con las campañas de vacunación ni de COVID ni de las otras que como usted dice esas son muy importantes y obviamente hay que mantenerlas pero entonces la recomendación para todos es que se den la cuarta ya incluso gente joven o adolescentes o gente menor de 50 años que se den la cuarta y para los mayores de 50 la cuarta y la quinta sí claro yo creo que es lo mejor vacunas tenemos no hay que hacer cola yo recuerdo que lo charlamos seis cuadras de cola cinco horas para vacunarse hoy entras con tu carnet y te lo sellan y fundamentalmente te ponen la vacuna en cinco minutos y además un detalle todos los que tengan que viajar atención porque Uruguay ya está pensando el grupo sanitario está pensando en pedirnos el carnet para ir a Uruguay entonces los chilenos van a hacer lo mismo los brasileños van a hacer lo mismo pero el carnet con cuanta porque hoy se va a cualquier a cualquier aeropuerto o se sube a cualquier avión con el carnet de tres vacunas se puede subir perfectamente sí claro que sí pero te lo van a pedir entonces como hay tanta indiferencia y la gente no se vacuna quizás a lo mejor reaccione por el hecho de que se lo van a pedir en las fronteras doctor una máxima cortita digo lo veo y me acuerdo de la época de la pandemia donde estábamos todos encerrados y ustedes decían los médicos desde Córdoba usted no salgan de su casa salgan lo mínimo indispensable después con el diario del lunes cree que debería haber un mea culpa por parte de la comunidad científica de cómo nos encerraron durante tantos meses doctor vos sabés Carlitos que hay un detalle que es muy importante acá era un virus desconocido con una capacidad destructiva inimaginable y no sabíamos cómo defendernos claro entonces cuando hasta que logramos saber por dónde venía a dónde iba y tuvimos las primeras vacunas evidentemente fue una cosa tremenda dramática y te cuento algo más tan destructivo es el virus que hoy en el país en todos los hospitales y escuelas hay comités para tratar de solucionar o subsanar el tema concreto de las secuelas que dejó a los que estuvieron internados hemos tenido secuelas hasta de demencia a nivel del corazón del pulmón del oído de la parte diríamos muscular esto ha sido un espanto por eso a mí realmente me subleva cuando de pronto yo digo hace pocos días terminamos de enterrar 131 mil muertos y hoy la gente con una indiferencia hoy está la vacuna disponible hoy está la vacuna disponible simplemente es una cuestión de información y bueno y de difusión también de las campañas de vacunación y justamente para no tener problemas y poder seguir con la vida normal seguir adelante doctor pero vos sabés que se están venciendo se nos están venciendo porque la gente no acude no acude a ponérselas sí creo que también ha ocurrido en otros países en Estados Unidos también ocurrió y demás pero bueno claramente eso también tiene que haber una responsabilidad de los gobiernos o de los estados para que esto no ocurra porque también son recursos que se despilfarran y efectivamente no se pueden colocar esas dosis y esas vacunas doctor muchas gracias como siempre un abrazo querido hasta pronto adiós ahí está el doctor Pizzi está Jaled en Qatar Jaled ¿cómo estás? Maxi el placer de escucharte recién acaba de terminar el banderazo argentino en el Subhuac cuando son las 20.32 duró aproximadamente dos horas porque empezaba a las 19 pero comenzó mucho antes fue una fiesta de a poquito se están dispersando los hinchas ahora vamos a bajar si vos querés Maxi para que hablemos con los argentinos pero esto era imposible de hecho en este balconcito donde nosotros nos subimos para hacer las tomas la gente se colgaba por acá para tener como una vista aérea y poder sacar fotos te digo que impresionante nos sentimos como en Argentina porque fue un banderazo con mucha pasión con canciones y con mucha energía que es lo que el público argentino siempre da en cada rincón del mundo Maxi querido bueno muy impresionante es ahí ya que hora las 8 y media de la noche si 8 20 33 para hacerte exacto y contame Jalet donde es ese lugar donde estás digamos quien está ahí que es un lugar como una especie de shopping a cielo abierto que es lo que lo que estamos viendo si podríamos ser es el famoso subhuacif allá tenemos el dedo que es el punto de encuentro para todos los aficionados que vienen a disfrutar acá son de otro país where are you from brother where are you from I'm from Kyrgyzstan Kyrgyzstan bueno muy bien vamos a caminar porque les quiero mostrar algo acá vemos que hay argentinos todo bien chicos todo tranquilo como están bien 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 quien paga la cuenta ¿te toca a vos? si me tocó a mí porque soy el único que pago siempre es el único que garpa bueno hay que juntarse con él entonces mirá el bolsillo tan seco ¿no? como vino el banderazo impresionante impresionante parecía argentina esto ¿no? increíble increíble parece que estamos en la valle callao claro la valle callao vení Maxi vamos a caminar si vos querés un ratito porque te quiero mostrar los distintos aficionados esto es un restaurante mirá que hermoso que no vamos a entrar a grabar porque no nos dejan pero nos hicimos amigos del manager y pudimos entrar a grabar desde acá arriba a tener una toma una toma aérea wait a minute brother vamos por acá perdón la desprolijía estamos en vivo bueno bajamos esto es el famoso ZUC desde aquí se juntan todos los hinchas o es una zona donde todos los aficionados una vez que termina el partido vienen a celebrar como si fuera la 9 de julio cuando sale campeón de un equipo pero bueno cuando gana vienen acá acá vemos bueno esto ahora vamos a preguntar vos estás con ellos mostramos acá que se están vendiendo camisetas que raro esto pero vamos a preguntar a ver hay mucho canje de camisetas ¿só de acá? Jalel ¿só de acá? sí sí Maxi hay diferencia en el precio de las camisetas la camiseta argentina cotiza más caro que las otras camisetas o cotiza más o menos lo mismo mirá oficialmente conseguir camisetas de la marca que viste a la selección está muy difícil porque casi no hay y en esta especie de reventa que hacen tratando de por ejemplo no sé los chicos que traen de Argentina ahora lo vamos a dejarme preguntarle porque no sé si están vendiendo si están haciendo un cambio ¿cómo anda hermano? ¿podemos hacerte una nota? sí, obvio bueno, sí igual vine con la cámara de una pero bueno te vemos con camiseta ¿qué estamos haciendo? ¿canje, venta? no, estamos vendiendo es para cubrir los gastos para sustentar los gastos porque no estaba fácil venir acá no es barato alojamiento, comida así que bueno nosotros la están vendiendo la camiseta argentina esto como dice más la tona es todo barran 40 y 170 Katari que es alrededor de 40, 45 dólares 40, 45 dólares ¿cómo Maxi? ¿qué me dijiste? no te escuché no, esto como dice Maslatón que es uno especialista en criptomonedas es todo barran es todo informal digamos que no los agarre la FIP Katari bueno, no sé si hola tengo problema en la conexión pero está bien bueno Kaled ¿me escuchás? estamos en vivo pero no sé qué pasó ahí perdimos perdimos la conexión bueno, hay muchos argentinos que están yendo ahí vi que algunos hacían asado otros no sé si están vendiendo choripanes otros bueno unos manguitos para estar ahí están vendiendo las camisetas tipo mantero ahí en el shopping así lo abierto no sé si controlarán no controlarán en algún momento va a terminar mal una manifestación frente a la Facultad de Derecho de la Universidad una manifestación rara básicamente había adentro una conferencia de Patricia Ulrich y afuera una agrupación llamada de Penal Feminista hizo una manifestación que con el título Reforma Judicial Transfeminista ahí las vemos en la escalinata de Derecho hicieron pintadas básicamente en las escalinatas donde se ve esa inscripción Reforma Judicial Transfeminista la vemos ahí no sé si tiene sonido más que nada es poder reclamar es una manifestación a plena luz del día la idea era generar una muestra de concientización para tener un derecho penal que proteja también a los colectivos feministas colectivos trans entre otros ahí se ve la imagen una insólita imagen por lo menos diferente desde la UBA avisaron que no pueden hacer nada para impedir este tipo de manifestaciones porque las escalinatas son de uso público lo que sí a partir de hoy van a estar trabajando para limpiar las inscripciones que hicieron una manifestación curiosa paisaje diferente al que suele haber en la facultad de Derecho Carlos tenés un dato con el tema paso atención con esto ya compraron urnas y sobres si en realidad lo que hicieron es el pliego licitatorio y la noticia política es que ya están confirmadas las primarias obligatorias que en algún momento tanto del quinceanerismo como algunos gobernadores querían pedirle a Alberto Fernández que las elimine porque esto perjudicaba bastante a la oposición bueno esto ya no es una posibilidad ya están entrando en proceso licitatorio 350 mil urnas y 120 millones de sobres que son necesarios para poder ir a esta elección primaria de agosto que ya es un hecho es decir no hay marcha atrás en la paso va a haber paso primarias abiertas obligatorias y en principio van a ser en agosto como estaba previsto porque tampoco ha habido una modificación por ahora de la fecha a ver está Jalet de nuevo que te puedo conectar ahí en Qatar Jalet Maxi el placer volverte a escuchar bueno se cortó porque están todos usando los teléfonos está muy complicado te digo que varios medios del mundo están haciendo eco de lo complicado que es transmitir porque bueno nos conectamos todos por satélite y demás nos contabas que cuánto está vendiendo la camiseta y te preguntamos si tuviste algún problema con la policía porque no se ve vendedores ambulantes bueno el precio que estamos vendiendo está entre 150 y 170 real qatarí que es alrededor de 40 45 dólares perdón dólares americanos y bueno problemas por ahora no hemos tenido grandes problemas por ahí afuera de los estadios los trabajadores de la fifa no te dejan vender mucho te corren un poco pero la verdad que seguimos insistiendo y seguimos ¿cuántas vendiste ya? y yo creo alrededor de 80 camisetas ¿cuántas trajiste? 200 aproximadamente ¿y te dejaron de entrar al país con tantas camisetas? ¿no te preguntaron nada o no te revisaron? bueno me pasó una anécdota que la mayoría de la gente pasaba sin que le revisen la valija y aleatoriamente elegían a ciertas personas y una de esas personas fui yo ¿qué pasó? que me eligieron y dijeron bueno vamos a revisar esta valija mientras me la estaba abriendo el muchacho catarí de aquí empezamos a hablar empecé a hablar para pegar buena onda me empezó a contar que él amaba a Maradona mucho más que Messi que era su ídolo máximo y entonces hablando hablando bueno cuando me abrí las camisetas la valija perdón ve que estaba llena de camisetas y dice wow tantas camisetas y bueno le mentí un poquito con que eran para regalar que tenía amigos familia esperándome y bueno no podía no podíamos estar trabajando vamos a dejarlo tranquilo para no comprometerlo digamos emprendedor un emprendedor ya sé pero bueno por eso no creo que la policía catarían debiendo MMD el mundo se hace emprendedores hoy que se yo se viraliza todo ojalá más personas como esta en Argentina emprendiendo hay muchos hay muchos más por Avellaneda hay muchos Avellaneda por Redón vas a ver muchos iguales busca ahí acatar digamos hacerse también tratar de costearse la estadía y los gastos con algún tipo de venta abundante bueno si te escuché bien perdón Maxi porque es tanto el ruido y estamos en un mundial obviamente que me decías si se ve esto de los vendedores ambulantes argentinos que van de busca digamos que van obviamente con muy poquita plata y que y que tratan ahí de vender algún producto algún servicio no sé he visto algunos que han hecho asados también que no sé dónde consiguieron la madera pero que han armado los asaditos no sé si ponen a un puesto ambulante de venta de choripana alguna cosa así no yo por lo menos no lo vi lo que sí pudimos hablar con algún que otro emprendedor por ejemplo artistas que pintan cuadros un chico que trajo sus aparatos para hacer tatuajes claro esto es la primera vez que lo veo en medio oriente de vendedores ambulantes de otros países porque después están los oficiales como si podemos recorrer el subwakif vas a ver los vendedores que están a la calle que no tienen los productos los precios que es válido no pasa nada pero esto me llamó mucho la atención siempre nosotros apoyamos a los emprendedores de donde sea pero bueno qué bueno que no lo paró la policía esperemos que no porque bueno vino también a hacer su viaje totalmente está bueno eso a ver sigo hablando como vos me digas si no me quedo acá quieto hablamos con argentinos no 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 simplemente de buenos aires mostró todo lo que es doja todo son mi primo ¿dónde saliste? claro soy tu primo así es ¿cómo andás? ¿cuánto hace que viniste? gracias por tus palabras no llegué no llegué hoy a la mañana de Dubái sí sí ah están parando en Dubái no 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 estuve dos días en Dubái y ahora estoy una semana acá y después vuelvo a Dubái ¿tenemos entrada para mañana? sí sí tenemos espectacular categoría 1 pero gracias a vos conocí acá porque si no 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 gracias a Mónica 24 no por favor transmitiste todo lo que es un supermercado todos los lugares y la gente ve sos el único periodista porque otros no hay no hay así no hay muchos colegas no pero como vos no sos el mejor estás armado qué grande primo gracias hermano gracias de corazón ¿cómo andás? bien ¿cómo te llamás? Nicolás Nicolás ¿de dónde sos? de Argentina de Argentina eso me gusta los chicos siempre te dicen de Argentina no del barrio ¿cuántos años tiene Nico? 11 ¿hincha de? poco hincha huracán muy bien Nico vamos a ir a ver mañana el partido sí ¿estamos contentos con fe con Argentina? sí vamos todavía a ver por acá ¿cómo anda hermano? bien bien soy el papá ah el papá bueno ahí estamos toda la familia ¿cómo andan? bien feliz de la vida estar acá la verdad un sueño ¿no? la verdad que sí la verdad que sí ¿hasta cuándo se quedan? y hasta la final si llegamos Dios quiera hasta lo último para mañana hay entrada porque está dificilísimo la tenemos vinimos con la entrada ya por suerte bueno menos mal y para los otros partidos si Argentina pasa octavos y también venimos bien con ese tema por suerte porque es algo la más complicada difícil el hospedaje las entradas como todo sí vinimos no vale más estar acá vale todo qué lindo linda postal con el pequé a ver por acá el hombre ¿estuvieron en el banderazo? sí sí espectacular fue una fiesta argentina esta venga 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 dale dale hemos invadido Qatar en Rojas invadimos pacíficamente espectacular ¿tenían algún temor que haya alguna riña con los de Arabia Saudita? porque en un momento estaban las dos hinchadas mejor dicho los dos seleccionados como ahí ¿no? no para nada los argentinos somos un montón y es también para disfrutar así que cero violencia por supuesto cero violencia siempre pero en algún momento viste que estaba ahí medio tenso ¿cómo andás? todo muy tranquilo muy bien acá ¿dónde sos? de Villaqueles para Buenos Aires Capital Federal ¿cuándo vinimos? ¿cuándo nos vamos? vinimos el 24 hicimos muchas horas de viaje y nos vamos después del partido de octavos así que ¿muchas escalas? sí hicimos Madrid Abu Dhabi y acá estamos pero bueno era el esfuerzo que hay que hacer por los muchachos nos queremos mucho porque sabemos que dan todo por la camiseta y bueno al esfuerzo que hay que hacerlo lo hicimos ¿tenemos entradas para mañana? conseguimos hicimos una tramoya medio extraña ahí ¿te puedes contar qué tramoya? sí compramos vendimos no sé qué sí 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 la reventa ¿cuánto pagaron? la reventa y terminó siendo una cosa así como 200 dólares cada entrada bueno más o menos precio fijo terminamos ganando porque teníamos una de México le dimos nos dieron a Argentina entonces medio que cambiamos si Maxi te escucho si seguimos poniendo micrófono a los argentinos nadie legal vamos a hacer un compendio de avivadas criollas para que vamos van a terminar todos en cana ya en Catar así que dejémoslo dejémoslo acá cerrame cerrame con 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 esos dos argentinos que se han adaptado a la cultura cerramos acá ya sos un árabe te falta la barba me falta la barba pero falta que ganemos mañana te esqui árabe te esqui árabe te esqui árabe no no si te digo salamore no sabemos responde o no 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 está en el suelo la roba pero bien ¿cómo te llamas? Indy Indy por acá ¿cómo te llamas? Pepe Pepe decime un nombre árabe por lo menos Sheikh Abdullah Sheikh Abdullah muy bien bueno Javibi Javibi por favor si Maxi gracias siempre impecable mostrando digamos otra otra versión del mundial porque te has metido ahí un poquito en la cultura en los consumos típicos en el detrás de escenas del mundial solamente quería comentar con vos ayer ha habido toda una movida fuerte con este hombre que se metió en el campo de juego con los derechos LGTB ¿y qué pasó ahí? eso que tuvo mucha repercusión a nivel mundial bueno las repercusiones aquí en Doha Qatar fueron las mismas que hay a través de las redes sociales porque hay que saber algo y entender que las cámaras no tienen permitido tomar en la transmisión oficial cuando por ejemplo está el partido esto pasa en la Champions pasa en la Liga Española en la Liga Iglesa que cuando entra algún aficionado tenga la bandera que tenga haga lo que haga mismo cuando entran a saludarlo a Messi o a pedirle una foto la cámara tiene que tirar para el otro lado pero si se viraliza porque están todos mirando el partido con los celulares para que no haya efecto repetición o efecto copia totalmente si no empieza la gente a ir y a hacer lo mismo y como no hay vallado no hay alambrado dice esta es mi oportunidad para salir en el mundo pero si se viralizó por todas las redes sociales y a ver rapito ¿qué opinan del hombre que se metió en la cancha? no lo vi no lo vi acá hay otra realidad es una burbuja por acá ¿qué opinamos? no, no, no lo vi tampoco se me cae la nota penetrados con el tema del fútbol ni miramos las redes nada acá gracias como siempre impecable te seguimos ahí en la cobertura de A24 y de América como siempre mostrando el otro lado del mundial ¿qué está pasando con los precios de los medicamentos? está Susana Reynoso Isabel Reynoso de la cámara de medicamentos de farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires Isabel gracias como siempre tengo una colega que se llama Susana y bueno entonces siempre me bautizas siempre exactamente te rebautizo Isabel ¿qué está pasando con los precios de los medicamentos? a ver ¿hay distintos bloques de productos que están yendo a distintos ritmos inflacionarios distintos ritmos de aumento de precios? mira Maxi nosotros participamos de una mesa de acuerdo de precios junto con las cámaras de laboratorios que son los formadores se firmó se firmó un acuerdo en el mes de julio posteriormente en el mes de septiembre se extendió el acuerdo hasta el día 18 de noviembre donde el gobierno tanto el ministerio de economía y el ministerio de salud le pidió a los laboratorios fabricantes que son los formadores de precios de las cinco cámaras o sea cámaras de laboratorios argentinos cooperativos de productos importados los genéricos y también los de venta libre o sea que incluye a todos que no podían aumentar los precios de los medicamentos por encima de la inflación específicamente que tenía que ser un punto por debajo de la inflación sí y esto se viene cumpliendo y el acumulado del año es 72% el aumento en los precios de los medicamentos contra 76,60 que arrojó el último índice la inflación y si lo hacemos en el interanual exacto y si lo hacemos en interanual como a ustedes muchas veces les gusta medir es 75,60 contra 88 que es el índice que marca inflación interanual se vienen haciendo mesas y ahora la semana pasada el ministerio de salud de la nación pidió que hasta que se convoque una reunión que va a ser los próximos días se mantenga con este mismo acuerdo o sea que por ahora seguimos con los precios por debajo de la inflación y en todas las farmacias de la República Argentina como la farmacia no es formadora de precios se aplica ese precio y sobre eso el descuento que tiene de una obra social o empresa de medicina prepaga para aquellos pacientes que tienen cobertura de la seguridad social para los afiliados de PAMI la brecha o la diferencia en este año es de 12,68 por debajo de la inflación porque ese grupo de productos dentro de los afiliados de PAMI tienen aumentos que están incluso que son menores al resto de los productos al resto de los medicamentos claro están celebrados en un acuerdo que vence en diciembre o sea hasta que fines de diciembre el acuerdo se mantiene y existe un precio PAMI y la brecha digamos o digamos con respecto a lo que es la inflación un 12,68 por debajo sería el acumulado de enero a octubre bueno nos quedan los dos últimos meses y veremos fin de diciembre porque el precio digamos del convenio de PAMI también lo pautan los laboratorios fabricantes en su convenio que termina fin de año te pregunto con tu experiencia como farmacéutica de tantos años ¿qué está pasando con el consumo? uno tiene claro la impresión de que vos estás diciendo los precios de medicamentos están aumentando menos que la inflación tanto en lo que va el año como en los últimos 12 meses pero claro los salarios están aumentando menos que todo y como está subiendo todos los precios algunos suben incluso bastante más que la inflación no solamente el tema de combustibles tarifas públicas alimentos la canasta alimento está arriba del 92% últimos 12 meses claro el presupuesto familiar es uno se achica y la gente no puede dejar de comprar los medicamentos entonces también percibe que no le alcanza para comprar los medicamentos ¿qué está pasando con el consumo en la farmacia? sí exactamente lo que vos decís hoy a ningún argentino nos alcanza los ingresos porque bueno con una inflación tan alta y con aumentos de precios claramente no nos alcanza para lo básico esto lo vemos lo vemos en las farmacias con respecto al consumo hemos tenido por ejemplo este es el primer año que ha aumentado el consumo de antitusivos o medicamentos para alergias o respiratorios porque bueno los dos años anteriores estaban digamos con el tema del COVID ese segmento de medicamentos se consumía muy muy poco ¿sí? entonces es variable de acuerdo a la temporada obviamente que ahora esta semana explotó lo que es la dispensa de test de COVID en las farmacias porque aumentaron los casos se duplicó lo que es el test de COVID que eso es coyuntura o estacional puro y esperemos que bueno que vayan disminuyendo los casos pero a la gente le cuesta y nosotros desde la farmacia como farmacéuticos lo que hacemos es tratar de completar el tratamiento para que no corten el tratamiento ya que muchos en muchos casos se digamos son patologías crónicas o sea que hipertensión diabetes todos los meses las personas tienen que consumir esos medicamentos en realidad el consumo no ha bajado porque bueno nosotros tratamos de buscarle digamos el tratamiento o la marca comercial para que pueda cumplir ese tratamiento pero la realidad es la que vos decís o sea a las personas les cuesta muchísimo y desde el lado de los farmacéuticos también tenemos una gran problemática que bueno las empresas de medicina prepagan que si bien están aumentando la cuota hay un problema importante con los prestadores porque no trasladan ese aumento ni a los médicos ni a los farmacéuticos ni a los odontólogos y hay un montón de farmacias que ya no están pudiendo seguir atendiendo ya que le imponen una bonificación un aporte y a nosotros lo que nos preocupa es realmente que cada vez los afiliados van a tener menos farmacias para que le hagan los descuentos de su obra social esto es un poco lo que está ocurriendo hoy porque lejos de poder acompañar a los profesionales de la salud y a los trabajadores de la salud y digo que no es solamente a los farmacéuticos bueno no tenemos aumentos tenemos patroces importantes en lo que es seguridad social y te lo consume la inflación Isabel te agradezco ahí está Isabel Reynoso presidenta de la Cámara de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires rápidamente lo tengo a José Hernández que es presidente del Centro de Industriales Panaderos agrupado estoy sobre el final del programa Hernández ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué está pasando con el PAN? ¿ustedes están peleados con Tombolini con el secretario de Comercio? he visto que han hecho varias declaraciones y hay una nueva advertencia sobre el aumento del PAN que viene aumentando fuerte no me acuerdo el número que dio el INDEC pero está por arriba de la inflación sin contar el aumento que hubo en noviembre que creo que se agotó el fideicomiso de la harina y hubo nuevos aumentos ¿qué está pasando con el precio del PAN? tengo un problema con el está muteado a ver si lo podemos desmutear a ver ahí estamos ahí está buenas tardes ¿cómo anda? sí ¿me escucha? sí, sí, sí lo escucho tengo un minuto el PAN no ha aumentado tanto como la harina la harina en 8 meses ha aumentado un 107% y el PAN aumentó un 76% o sea que nosotros estamos sacando de nuestro esfuerzo para poder compensar y no aumentar tanto el PAN pero ha aumentado mucho más la harina que el PAN bueno mañana va a estar Claudio Slotni que va a mostrar el aumento del precio del PAN a octubre que dio el INDEC pero estaba por arriba de la inflación el precio del PAN sin contar obviamente el aumento de noviembre ¿qué es lo que ustedes están planteando? ustedes están advirtiendo que el precio del PAN puede llegar a un valor exorbitante ¿por qué? porque si se termina el fideicomiso ya se va a liberar el precio de la harina que el fideicomiso le sirve como ancla para que los demás molinos que no ingresaron frenen un poco los aumentos pero si se va a ir un precio exorbitante un precio que asusta nosotros no queremos decir números para no crear incertidumbre en la población bien ¿cuánto está hoy el kilo de PAN? 400 pesos 400 y 450 depende de la zona claro hubo un aumento adicional ahora en noviembre ¿no? si aumentamos 40 pesos el kilo de PAN si es lo que nos ha aumentado la harina nosotros la harina subsidiada la estamos pagando 2000 pesos y no se consigue en la cantidad que necesitamos y tenemos que salir a comprar a los molinos que no entraron al subsidio que la venden a más de 3000 pesos o sea que tenemos un 50% de diferencia bien Hernández se gracias se ve muy amable como siempre no por favor de la cámara de panaderos haciendo esta advertencia ¿cómo están cerrando los dólares Carlos? todos para abajo el blue 3.16 y después el resto de los dólares todos alineados con el blue para abajo si se compara con las cotizaciones de ayer bien está un poquito el contado con liqui también un poquito para abajo y el dólar un poco para abajo obviamente el tema del dólar soja descomprimió lo que había sido las últimas dos semanas no sé si lo tengo Adrián Sáquez ¿está Adrián? ¿está Adrián? bueno última política sí la última política una de las últimas noticias del día es que la ministra Victoria Tolosa Paz ministra de Desarrollo Social le pidió a la AFIP al juez en realidad que levante el secreto fiscal obviamente es el secreto fiscal que la AFIP tiene sobre la auditoría de los que cobran planes sociales y que compraban dólares o estaban o habían fallecido o tenían propiedades actualmente la ministra de Desarrollo Social o el ministerio no puede operar sobre esa información porque rige el secreto fiscal es decir la AFIP elaboró el informe planteó la situación de los beneficiarios no son irregularidades porque la AFIP no es quien para determinarlo pero el ministerio no puede cruzar esos datos por eso le está pidiendo al juez Rafeca que levante el secreto fiscal y que la AFIP pueda informar los quits o quits o cuil de aquellas personas que cometieron irregularidades la última es el bono de 100 mil pesos quien anunció un bono de 100 mil pesos si Mario Seco Maxi intendente de Ensenada lo hizo por Twitter anunció un bono de 100 mil pesos para todos los trabajadores del municipio de Ensenada y bueno intendente de Ulta cristinista si cristinista cristinista le suma presión al gobierno que no quiere bonos tan altos porque lógicamente te impacta en la inflación marcando la cancha también un intendente cristinista con un bono de 100 mil pesos para los empleados públicos del municipio correcto para este fin de año gracias a la gente de Baronil que siempre me acompaña ahí en corriente 2, 2, 3, 8 estamos de gemelos sí gracias está ya Roberto ¿cómo andas Roberto? ¿todo bien? sí estamos engamados engamados hola hola somos dos gamas hola Maxi dice que estamos engamados Maxi me mira raro como dice ¿estás bien? no 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 estoy bien exultante exultante espléndida bueno muchas gracias espléndida y nosotros mira voy a sacar fotos sí sí pónganse pónganse saco fotos ahí está ay qué churro ay qué churro bueno se quedan con Roberto con Mariana con Tartesi sí hay una selfie Maxi con Mariana también mira siempre lo dejan afuera uno qué barbaridad chao 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 chao